Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y voy a proseguir con la serie de vídeos sobre funciones básicas. Nos detuvimos bastante en las rectas y en las parábolas, pero ahora ya vamos a ir avanzando algo más rápido. Hoy voy a presentar las polinómicas de grado 3, pues como es la función de grado 3 cúbica. La cúbica simple que es sencillamente y igual a x al cubo, pues aquí veis como es la función y igual a x al cubo. Tiene esta forma de aquí, recordad que es una polinómica, por lo tanto su dominio son todos los reales, entonces esta curva nunca se cierra y esta curva tampoco se cierra, se va al infinito. ¿Qué sucede si añadimos más términos? Es decir, los términos que faltan, por ejemplo, de grado 2, de grado 1, de grado 0. Pues vamos a ver qué pasa cuando yo introduzco una función cúbica, pues con todos sus términos. Esto es una función cúbica, pues 3 por x al cubo menos x al cuadrado más 3x menos 5, no le falta ningún grado. Está desde el 0 hasta el 3. Vamos a ver qué dibujo aparece. Bueno, voy a tener que cambiar el zoom. Voy a hacer el zoom de alejamiento, porque si no, no nos dejará verlo. Voy a quitar la x al cubo y aquí veis, pues como es la función que acabo de dibujar, pues se parece bastante, algo desplazada. Ya os advierto que a veces este cambio que hace, este cambio de curvatura que pasa de convexo a póncavo, a veces es más brusco y forma, pues, montañas. Forma una montaña, los montañas en plural no, forma una montaña y un valle. Voy a intentar representaros ese caso. Por ejemplo, creo que bastará con hacer esto de aquí, exacto. Como podéis ver, bueno, sobre todo si hago el zoom de acercamiento lo veréis mejor, porque aquí no se ve un pijo. Como os había advertido, en este caso, pues el cambio de curvatura es de un modo que hace un promontorio y hace un valle aquí. Esto se llama un máximo relativo y esto es un mínimo relativo. Relativo porque no es el valor máximo, pero sí que en su entorno no hay valor que supere a este punto. Y este es un mínimo relativo porque no es el mínimo, ya vemos que hay valores más pequeños, pero a su alrededor ninguno de los puntos tiene una ordenada menor que la de este punto de aquí. Entonces, como os estaba diciendo, a veces la cúbica no es tan suave como la primera que hemos visto, sino que hace como un, no es un zigzag porque no es tan brusco, pero sí que tiene un máximo y un mínimo relativo. En fin, pues hasta aquí este vídeo y ya vamos a dejar de lado las polinómicas para tratar otro tipo de funciones.